Apreciados participantes, les saludamos y damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría peruana. Es un gusto estar con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad. El día de hoy les presentamos un problema que con mucha frecuencia se presenta en nuestros niños. Por este motivo, hemos invitado a la doctora Noemi Romero, médico residente de pediatría, quien expondrá parasitosis intestinal prensión. Queda con ustedes la doctora Romero. Puede empezar, doctora. Muy buenos días con todos. Hoy me toca exponer un tema muy importante que es la parasitosis intestinal, que es prevalente a nivel mundial, creo. Entonces, yo soy médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Soy del segundo año y voy a tratar sobre el tema. Iniciamos entonces. ¿Qué es la parasitosis intestinal? Son infecciones producidas por parásitos que generalmente van a afectar a nivel gastrointestinal, ¿no? Y qué es lo que va a producir desnutrición en nuestros pequeños. Entonces, ¿cómo podemos sospechar en nuestros pequeños que tienen parasitosis intestinal? Generalmente van a presentar a nuestros pequeños palidez, se les va a ver recaídos, va a presentar episodios de diarrea, dolor de barriga, irritabilidad. Incluso algunos van a manifestar que van a presentar este escosor a nivel de un prurito anal, ¿no? Y las deposiciones se va a observar en algunas veces de gusanos, ¿no? ¿Qué es lo que más? Cuando tenemos esos síntomas, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, acudir al médico, ¿no? Y los exámenes que se pide son de acuerdo a los síntomas que van a presentar cada uno, de acuerdo al tipo de parásito, ¿no? Puede ser examen de deposiciones, o sea, examen de caquita, puede ser el test de Graham, ¿no? En el caso de los cirrus. Y no solamente si el niño está infectado del parásito, ¿no? Sino generalmente toda la familia. Es una transmisión, ¿no? Orofecal. Entonces, todos se van a preguntarse, ¿no? ¿Cómo se contagian nuestros pequeños parásitos, ¿no? Generalmente nuestros niños son un poquito activos, ¿no? Y no van a medir sus actos, ¿no? Entonces van a encontrar algo, generalmente se tiran al piso, juegan con los juguetes, se contaminan los juguetes y sus manitos. Hay veces dice, bueno, hay veces si tenemos una mamá responsable, los van a lavar su manito y van a comer con sus manos limpias, ¿no? O hay veces incluso las mamás no lavan las verduras como debe ser, ¿no? Desinfectar las verduras con lejía, con un poquito, unas gotas de lejía y agua para antes de realizar las ensaladas o la comida, ¿no? Incluso hay lugares como acá en Lima, en asentamientos humanos, en la cual el agua está contaminada, ¿no? Debido a que hay reservorios que están cerca con botaderos, ¿no? Y hay muy demasiadas moscas que van a llevar y van a contaminar el agua. Ahora, la vía de contaminación generalmente es por la vía oral, ¿no? Y los pequeños van a tener parásitos, van a, este, los parásitos van a poner sus huevecitos y se va a eliminar por las deposiciones y algunos lugares incluso no tienen, este, su servicio higiénico. Entonces, lo que van a hacer es, este, realizar deposiciones al aire libre. Incluso, este, por medio del aire también van a ser transmitidos estos parásitos, ¿no? Y, este, así tenemos que el agua se va a contaminar por medio del aire, incluso la, la, nuestras verduras en algunos lugares van a ser, este, regadas con aguas hervidas, ¿no? Aguas contaminadas. Incluso, este, lo, la comida que, este, que ingieren nuestros animalitos van a ser, este, con deposiciones de algunas personas que no tienen hábitos y defecan al aire libre o si no también, este, nuestros animalitos van a estar con parásitos también. Va a ser un ciclo, ciclo vicioso circular que va a ser contaminante, ¿no? Y nuestro suelo va a ser contaminado. El agua contaminada por agua potable o alcantarillado, este sistema de evacuación con aguas hervidas, tenemos el agua de cisterna que tenemos que desinfectarlo haciéndolo hervir, ¿no? Ahora, hay algunos lugares donde tienen, no, no tienen, este, frecuentemente, este, esos carros que recogen la basura, entonces, este, van a tener botaderos por largo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Que haya moscas, cucarachas y diversos, este, agentes que van a ser transmistores y van a llevar y van a contaminar incluso nuestros alimentos, algunos alimentos que se encuentran al aire libre, ¿no? O algunas personas que, este, expenden alimentos sin, sin protección. Ahora, tenemos a los animales que también son animales que van a ser domésticos, pero tienen que tener bastante, bastante cuidado también ellos son como personas, ¿no? Desinfectarlos, ya que están en contacto con, con los, con los pequeños, ¿no? Este, incluso algunos pequeños no se miden y pueden estar en contacto, agarrarlos a vellito, incluso algunos lo, lo besan, ¿no? Y tienen contacto con la tierra contaminada, ya que los perros también, este, incluso defecan en el piso, hay veces no hay hábitos, ¿no? Y en otros lugares también más lejanos, la sierra, incluso consumen, este, carne contaminada, ¿no? La, la tritinosis, ¿no? Y el suelo, este, como ya le dije, generalmente, este, en lugares que riegan las verduras con, este, legumbres y frutas, ¿no? Y en lugares que también, en lugares cálidos, que va a haber bastante, este, moscas en los suelos y en la tierra contaminada por, este, basura, ¿no? Y también tener bastante cuidado de, este, evitar caminar descalzo, porque hay algunos parásitos también que adentran por los pesitos, ¿no? Ahora, ¿qué parásitos más importantes hemos encontrado, no? Los más prevalentes, y no quiere decir que estos no más haya, si no hay otros también, ¿no? Eh, como los más frecuentes son las amebas, las diapiasis, las eniasis, las cascariasis, los dicacéfalos, incluso otros, ¿no? Que van a ser, este, se van a encontrar más prevalentes. Y, este, en lugares insalubres, ¿y qué es lo que produce nutrición en nuestros pequeños, no? Incluso, este, Lima también es un lugar cálido, ¿no? Y hay lugares donde hay botaderos, ¿no? Y qué es lo que va a producir en nuestros pequeños, ¿no? Molestias intestinales, ¿no? Tenemos la amebiasis intestinal, la entamoeba histolítica, que va a ser también localizado a nivel gastrointestinal, que va a producir alteraciones inflamatorias en los pliegues de la mucosa, ulceraciones aisladas, hasta incluso puede producir necrosis, ¿no? Y, este, y el cuadro clínico va a ser, va a producir distensión abdominal, platulencias, diarreas acuosas, incluso sanguinolentas, y dolor de cabeza, escalosurios por el cuadro de deshidratación. Acá tenemos el parásito, circular, y tiene sus ventosas, ¿no? Tenemos la diardiasis también, es frecuente, se ha encontrado acá en Lima, por ingesta de alimentos contaminados, este parásito, generalmente el transmisor son las moscas, las cucarachas, y, este, van, van a contaminar también a nuestros pequeños por medio de los adultos, o hay veces, este, ingieren alimentos que no, este, ir, después de ir al baño, no se lavan la mano, y, entonces, generalmente encontramos a nuestros pacientes, o a nuestros pequeñitos, con palidez y porexia, ¿no? Y, este, incluso también acá se puede presentar en algunas oportunidades de posiciones con sangre, ¿no? Con rasgos de sangre. Y produce pérdida de peso. Teneasis. Acá se ha visto poco, pero sí en la sierra, hay bastante, ¿por qué? Porque en la sierra algunas, algunas personas, este, consumen carne cruda, ¿no? Y, este, incluso, este, se ha observado en las vísceras de algunos animales, como los bovinos, los porcinos, se ha encontrado estos parásitos, este, asintados, ¿no? Y las manifestaciones clínicas que van a presentar generalmente, diarrea, molestias abdominales, pérdida de peso, y el periodo de incubación puede ser de una a dos semanas, incluso más, más, más tiempo, ¿no? Este, generalmente no produce al inicio síntomas en algunas personas. Después de mucho tiempo que haya aumentado, ahí sí produce síntomas. Formas asintadas, generalmente separados por proglótides, ¿ya? Y acá tenemos el huevito del parásito. Otros parásitos, las ascaris, generalmente van a vivir en el intestino delgado de, de los pacientes, ¿no? Son de forma cilíndrica, alargado, y generalmente no necesita un huéspede intermediario. Y se ha observado en las deposiciones, estas, este, estos gusanitos incluso salen, ¿no? Y las manifestaciones clínicas, este, dolor gastrointestinal, creo que como los, como los otros cuadros también, pero este sí hace algunas oportunidades, fiebre. Y también produce obstrucciones intestinales. Pero ya eso no es al inicio, sino cuando ya aumenta el número, ¿no? Incluso que ya produce una obstrucción intestinal. El periodo de incubación es de una a dos semanas, y se puede detectar mediante el examen de copro parasitológico que se le pide al control a nuestros pacientes. El otro es loxurus, que son parásitos pequeños, generalmente, que van a salir generalmente en la madrugada o en la noche, ¿no? El pequeño tiene escosor a nivel anal, a nivel perianal, y cuando vienen nuestros pequeños, vienen con dolor abdominal. Entonces, este, le revisamos y observamos que el parásito sale así, pequeñito, son pequeñitos que, que se observan, ¿no? Incluso son visibles sin, sin microscopio, ¿no? ¿Ya? Y, este, el periodo de incubación generalmente va a ser de tres a seis semanas, y generalmente, este, como ya les dije, vienen a la, hay veces a la emergencia o a la consulta, diciendo que su pequeño tiene, tiene, este, plurito anal. Tenemos otro, la salmonelosis, generalmente, se encuentran en alimentos contaminados. Acá tenemos al huevo, que, este, algunas personas, este, los ancochan o comen, este, sin haberlo lavado, ¿no? Entonces, y, este, nuestros pequeños van a manifestar fiebre, diarrea, dolor tipo cólico, anorexia, somnolencia, cefalea, incluso van a estar irritables, su periodo de incubación va a ser de siete a catorce días. Entonces, ¿cómo prevenir? Esa es nuestra incógnita, ¿no? Que tenemos que enseñar a nuestros papitos, ¿no? Generalmente, manipular los alimentos, lavarlos, si es posible, con unas gotas de lejía, ¿ya? Tratar que cerca de la casa no haya botaderos, ¿ya? Nuestros pequeños, como les dije, por naturaleza son un poquito inquietos, entonces van a jugar con sus juguetes en el piso. Tratar de desinfectar las áreas donde van a tener contacto nuestros pequeños, los juguetes, el piso, ¿no? Y si es que hay mascotas, hay que desparasitarlo, ¿no? Hacerle la limpieza necesaria que tienen. Cuidar las áreas en las cuales están nuestros reservorios de agua y, este, incluso, este, desinfectar los zapatos, ¿no? Como ya hemos estado en la pandemia y hemos tenido, al menos, adquirido ese hábito, ¿no? De, este, limpieza. Y tratar de eliminar los vectores que son las mostras, las cucarachas, ¿no? Y enseñarle hábitos, este, a nuestros pequeños, el lavado de manos, con agua y jabón, por lo menos, este, de 20 a 30, ¿no? Según. También, este, enseñarles a nuestros, este, a los papitos que deben comer en lugares seguros, en la cual, este, el vendedor o expendedor tenga bastante higiene y que los alimentos estén protegidos, ¿no? De los vectores. Entonces, en aquellos lugares donde no hay agua potable, se le puede hervir por 10 minutos o ponerle cloro, tres gotas de cloro por cada litro de agua. Este es el esquema de lavado de manos, que ya creo que todos, la gran mayoría, acá en el hospital, incluso, este, algunos papitos en los centros de salud o puestos de salud, se les indica o se les enseña el lavado de manos, ¿no? Y la duración debe ser de 20 a 40 segundos, como ya les expliqué en el antes. Y, generalmente, son 11 pasos, pero los básicos son hasta 8, ¿no? Generalmente, con agua y jabón, en bastante, ¿no? Y el tiempo que se debe dar, ¿no? Ahora, el tratamiento que se le da a los pacientes, generalmente debe darlo, este, un médico en consulta externa. Se da a los pequeños por peso y de acuerdo al tipo de parásito que presenta, ¿no? Este, por ejemplo, al áscariz, se le da de 12 meses a 12, a 2 añitos, 200 miligramos, dosis únicas, o en mayores de 2 años, 400 miligramos, dosis únicas, o 100 miligramos cada 12 horas en el áscariz, el albandazol, ¿no? En el trichura también se puede utilizar el albandazol, ya que se utiliza para varios parásitos, ¿no? 400 miligramos, que equivale a dos tabletas, ¿no? Dosis únicas por tres días. En infección severa, se va a repetir incluso por dos semanas, ¿no? El anquilostomiasis, se le puede dar 400 miligramos también con dosis únicas, o si no, 200 miligramos cada 12 horas. El tratamiento generalmente se da con comidas, con alimentos que contengan un poquito de grasa, para que el, ya que este, el parásito tiene un gran afinidad con este, con la grasa, incluso con los, con el medicamento, ¿no? Esa es la indicación que se le da. Ahora, hay este, la neurosis y cercosis también se produce, ¿no? Muchas veces, como le dije, este, es asintomático, ¿no? Los parásitos, pero pueden llegar al cerebro también. Y esto se transmite por la ingesta de, de carnes contaminadas, este, y crudas, ¿no? Bueno, eso sería todo, licenciada, si hubiera alguna pregunta. Muy bien, doctora. Sí, nos han llegado unas preguntas por WhatsApp. Dice, ¿cómo debe obtener la mamá la muestra para diagnóstico de oxiurasis? Ya, como les llamaba, este, el test de grahan es importante. El test de grahan es importante. Ya, el test de grahan es importante para el escape de, de los oxiurus, ¿no? Generalmente, este, se les da como una cinta y un, y una lámina portátil que lo va a tomar, este, generalmente eso lo hacen en el establecimiento de salud. Pero también se le puede indicar, si la mamá es un poquito responsable, se le indica que tiene que sacarse en la madrugada, ya que estos parásitos salen y dejan sus huevitos en la parte perianal, se le pone la cintita y luego, con mucho cuidado, se retira y se pone en la lámina portátil. Y esto, posteriormente, tiene que ser llevado al establecimiento de salud para que lo analicen. Y ahí, este, nos van a decir, este, los resultados, ¿no? Tiene que ser un tipo de cinta scotch, ¿verdad? Sí, sí, sin descoche. Eso lo da el personal. Ya, bien, doctor. La lámina y el... Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿Se debe desparasitar a los niños periódicamente como medida de prevención? Hay un esquema de vacunación, o sea, no es de vacunación, sino un esquema de desparasitación por programa, por, este, control del niño sano, ¿no? Que se realiza cada, este, cada cierto tiempo, ¿no? Así como se realiza el control de, el control TREP, también se realiza desparasitación en los pequeños, ¿no? Y más si tienen, este, síntomas, y también algunos tienen anemia, ¿no? Como ya les había dicho, los parásitos producen anemia. Entonces, este, sí, se le da como profilaxis, este, albendazol o mebendazol, también se puede utilizar. Bien, doctora. Nos ha llegado otra pregunta. Dice, ¿cada cuánto tiempo se debe desparasitar a las mascotas para evitar el contagio? Ya, es cada dos meses o tres meses, dependiendo dónde se encuentra la mascotita también. Sí, hay algunos que lo sacan afuera y lo dejan, ¿no? Bien, doctora. Eso ya sería consultar con el veterinario. Le agregaríamos a la señora que preguntó, ¿no es cierto? Claro. Sí, es que las mascotitas son como los pequeños. También necesitan su, su consulta, ¿no? Su evaluación, incluso desinsección de su, de algunos, este, parásitos que se impregnan en la, en los pelitos del, de nuestras mascotitas. Sí. Bien, doctora, por el momento no hay más preguntas, pero mire qué importantes son estas teleinformación y educación en la comunidad. Y, en largo alcance, por ejemplo, nos ha llegado desde Paraguay un agradecimiento y una felicitación por su exposición. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, sí. Gracias, licenciada. Por el momento no tenemos más preguntas. Gracias, doctora, por su participación en bien del público en general. La felicitamos porque ha escogido un tema muy interesante y muy frecuente. Esperemos que hayan tomado nota y pongan en práctica las recomendaciones que ha dado la doctora. Gracias también al público presente y continúen conectándose con nosotros. Siempre hay temas diferentes y muy importantes en bien de la salud personal y de nuestros niños. Todos estos temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden volverlos a revisar o estimular para que los demás los reciban. Gracias, el lunes, les esperamos a la misma hora. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.